Bueno, creo que hemos hecho una revisión extensa de los métodos diagnósticos y de la evolución del tratamiento del meloma múltiple. Y sin ninguna duda creo que los dos elementos más importantes a considerar es tratar de lograr como objetivo de tratamiento en todos nuestros pacientes la enfermedad residual medible negativa mediante el método que dispongamos, sobre todo sintometría de flujo multiparamétrica o técnicas de secuenciación. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, sin duda, los nuevos agentes llamadas las drogas inmunomoduladoras, los inhibidores de proteínas y la combinación con los anticuerpos monoclonales han cambiado radicalmente las respuestas y las supervivencias en nuestros pacientes y ese es el futuro. Próximo. Creo que debemos tratar el meloma múltiple de una manera integral, conjuntamente con colegas clínicos, nefrólogos, cromatólogos. Debemos tratar de mejorar las respuestas de nuestros pacientes con los mejores tratamientos disponibles, sobre todo al diagnóstico como en la primera recaída, que es donde se puede hacer diferencia en las supervivencias de nuestros pacientes. Creo que es una plataforma que brinda soporte científico a colegas con un alcance, les diría, mundial y gracias a este tipo de intervenciones podemos de alguna manera compartir experiencias desde todos los lugares del mundo, inclusive lugares muy remotos. Gracias por ver el video.